¡Hola chicos! Bienvenidos al mundo de las letras y las palabras. Hoy tocaré la letra U. Hoy vamos a leer el cuento Ulises en el universo de los sueños. Eres una vez un niño llamado Ulises que se pasaba un día tras otro soñando con millones de historias visitando cualquier parte del mundo. Había soñado con Uruguay, un país lleno de animales únicos. Con Úbeda, un pueblo de Jaén ubicado en Andalucía que fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad y lleno de olivares. Gran tesoro andaluz para nuestra gastronomía. Hasta llegó un día a visitar todo el universo parando en Urano, volando con un ultraligero. En esta ocasión su historia comenzaba en un bosque mágico con un precioso lago y unos graciosos animales que paseaban plácidamente por allí. Había un urogallo, una vaca con sus cubres llenas de leche para alimentar a sus dos terneros que eran únicos hermanos y varios unicornios con crines de distintos colores. Esos unicornios se parecían a los de su colección. ¡Qué casualidad! Aquel paisaje era tan bonito que decidió quedarse por unos días. Lo primero que pensó fue en construir un refugio pequeñito en una cueva que encontró con unas ramas de árboles que dio por el suelo y unas cuantas hojas secas que le servían para hacer una buena camita. Lo segundo, hacerse amiguito de todos los animales que habían allí. Vaya diferencia que hay entre el bosque y lo urbano, pensó Ulises. En una ciudad, lo último que me podía encontrar serían unicornios de colores. Pero sí, muchos coches, polución, uniformes para el cole, urbanizaciones, utensilios de cocina, utensilios de construcción, voy a disfrutar del bosque mágico, de su paz y de su tranquilidad. Además de una buena lectura con el libro que he traído, que se llama U de Universo de los Valores. Las horas pasaron rápidamente y empezaba a oscurecer. Ulises decidió ir a dormir a su refugio para un acogedor útil y único, ubicado cerca de los uruguayos y los unicornios. Tras disfrutar de su pequeño refugio, se preparó un desayuno con uvas, untó un poco de mermelada en el pan y usó un poco de crema solar que untó en su cuerpo para protegerse del sol. Ya estaba listo para conocer a sus amigos. ¡Hola, urogallo! ¡Hola, unicornios! Pudo acercarse a todos los animales que habían por allí, entre ellos los unicornios, usando el idioma universal y único con los animales. El cariño, respeto y la confianza. Acarició a los unicornios, jugó con los teneritos, mientras su mamá, la vaca, los observaba contenta. Y por último, se unió también al juego el urogallo. Jugaron en la hierba con palitos de madera que cogían del suelo y se bañaron en el lago. Como podían comunicarse entre ellos, porque estaban en un bosque mágico, se contaron historias fantásticas y decidieron también por las adivinanzas. Adivina, adivinanza, dijo la mamá vaca. De madera soy. Con cuerdas me decoran. Cuando vibran, un mágico sonido aparece. Y pequeñito soy. ¿Qué puedo ser? Es un poquito difícil, pero te voy a dar una pista. Es un instrumento musical. Ya lo sé. El ukelele. ¡Bien! Tras pasar el día con sus nuevos amigos, Ulises volvió al refugio para descansar. Era tarde y necesitaba dormir. Cuando se despertó en la mañana siguiente, Ulises estaba en la cama de su casa. Ya no se encontraba en el refugio. Vaya sueño he tenido, se dijo a sí misma. Pero al momento se dio cuenta que tenía en sus manos algunas uvas únicas del bosque encantado. Los últimos palitos con los que jugó con sus amigos. Una pluma del uro gallo que le regaló mientras jugaban. Y por último, una foto con sus nuevos amigos. Entonces comprendió que su sueño tenía parte de realidad. Y se hizo así mismo una reflexión útil, universal y única. La Universidad de la Vida nos enseña, con la experiencia, a valorar nuestra naturaleza, animales, a ser cuidadosos con nuestro planeta y a conservarlo limpio. Porque de esta forma tendremos una vida más sana, libre y todos seremos más felices viviendo en armonía y unidos. Como la experiencia de Ulises con el uro gallo y los unicornios. ¡Adiós amigos! Espero que os haya gustado el vídeo. Y no olvidéis darle a like y suscribiros.